Oración de San José Oh glorioso San José, Padre adoptivo de Jesús y Esposo de la Virgen María, en tu bondad y justicia volvemos nuestros corazones hacia ti. Clamamos por tu auxilio, confiando en tu poderosa intercesión ante Dios. Que tu presencia nos cubra con bendiciones inesperadas, trayendo luz y esperanza a nuestras vidas. San José, hombre justo y fiel, que en las dificultades encontraste fuerza en Dios, enséñanos a confiar en la providencia divina. Que podamos sentir tu mano protectora guiándonos en cada paso. Que tu ejemplo de fe nos inspire a creer en lo imposible y esperar lo inesperado. Padre y protector, guardián de la sagrada familia, te pedimos protección sobre nuestras familias. Que tus bendiciones desciendan sobre nuestros hogares, alejando todo mal y trayendo paz. Que podamos experimentar el milagro de tu intercesión, sintiendo tu presencia en cada momento. Oh San José, cuya vida estuvo marcada por el silencio y la obediencia, ayúdanos a escuchar la voz de Dios en nuestros corazones. Que, como tú, podamos decirse a la voluntad divina, confiando en que, incluso en la adversidad, Dios nos reserva bendiciones sorprendentes. San José, modelo de trabajador, bendice nuestras manos y esfuerzos. Que tu ejemplo de dedicación nos inspire a trabajar con amor y diligencia, esperando que, a través de nuestro trabajo, Dios pueda concedernos bendiciones inesperadas. Que cada día de trabajo sea un testimonio de nuestra fe. Guardián de la pureza y el amor, San José, te pedimos que purifiques nuestros corazones e intenciones. Que podamos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Que tu intercesión nos traiga la gracia de vivir en santidad, experimentando las bendiciones que vienen de la entrega total a Dios. Oh San José, cuya fe nunca vaciló, incluso ante los mayores desafíos, fortalécenos en nuestras pruebas. Que, en las horas de desesperación, podamos encontrar en ti un ejemplo de coraje y perseverancia. Que tu intercesión nos dé fuerzas para superar los obstáculos y recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. San José, esposo fiel y amoroso, intercede por nuestras relaciones. Que podamos vivir en armonía y amor, siguiendo tu ejemplo de cariño y respeto. Que las bendiciones inesperadas del amor de Dios se manifiesten en nuestras vidas, renovando nuestros lazos de afecto y comprensión. Padre y Protector, San José, vela por nosotros en nuestras necesidades. Tú, que proveíste para Jesús y María, ven en nuestra ayuda y trae las gracias que tanto necesitamos. Que tu intercesión nos conceda la provisión divina, sorprendiéndonos con la generosidad de Dios. San José, refugio de los pecadores, te pedimos tu intercesión para alcanzar el perdón de nuestros pecados. Que podamos, a través de tu ayuda, reconciliarnos con Dios y con los hermanos. Que tu presencia nos traiga la paz del perdón y la alegría de la reconciliación. Oh San José, hombre de fe inquebrantable, enséñanos a confiar en los planes de Dios, incluso cuando no los entendemos. Que podamos vivir con la certeza de que Dios está en control de todas las cosas, y que Él nos reserva bendiciones sorprendentes en su infinita sabiduría. San José, Protector de los desamparados, cuida de aquellos que se encuentran en situaciones de desespero y abandono. Que tu intercesión les traiga consuelo y esperanza, mostrándoles que Dios nunca los abandona. Que tus bendiciones inesperadas alcancen los corazones afligidos. Padre adoptivo de Jesús, San José, te pedimos tu intercesión para que podamos ser buenos padres y madres, educando a nuestros hijos en la fe y el amor de Dios. Que tu ejemplo nos guíe y que tus bendiciones se manifiesten en nuestras familias, trayendo alegría y paz. San José, Defensor de los pobres y necesitados, ayúdanos a ser generosos y compasivos con aquellos que necesitan. Que podamos ser instrumentos de las bendiciones de Dios en la vida de los demás, esparciendo amor y bondad. Que tu intercesión nos llene de coraje para hacer el bien. Oh San José, Hombre de silencio y contemplación, enséñanos a buscar a Dios en la quietud de nuestros corazones. Que podamos encontrar tiempo para la oración y la reflexión, abriéndonos a las bendiciones inesperadas que Dios desea derramar sobre nosotros. San José, Luz en las tinieblas, guíanos en medio de las incertidumbres de la vida. Que tu presencia ilumine nuestro camino, alejando todo miedo y duda. Que podamos seguir firmes en la fe, seguros de que Dios tiene grandes bendiciones reservadas para nosotros. Padre bondadoso, San José, te pedimos que bendigas nuestras intenciones y deseos. Que, si están de acuerdo con la voluntad de Dios, puedan realizarse de manera sorprendente. Que tu intercesión nos traiga la realización de los sueños y la concreción de las promesas divinas. San José, ejemplo de humildad y servicio, enséñanos a servir con alegría y dedicación. Que podamos vivir para la gloria de Dios, siendo humildes y disponibles para las necesidades de los demás. Que tus bendiciones inesperadas nos recompensen por nuestra entrega y servicio. Oh San José, guardián de la esperanza, que nuestra fe jamás desfallezca ante las dificultades. Que podamos siempre mirarte y encontrar inspiración para seguir creyendo en las promesas de Dios. Que tu intercesión nos traiga sorpresas agradables y bendiciones inesperadas. Oh querido San José, guíanos con tu sabiduría y discernimiento. Que podamos tomar decisiones justas y correctas, confiando en tu orientación. Que cada elección nos acerque más a Dios y a las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. San José, maestro de la paciencia y la resignación, ayúdanos a soportar con serenidad las pruebas de la vida. Que tu intercesión nos conceda la gracia de enfrentar los desafíos con coraje y fe. Que, a través de la paciencia, podamos recibir las bendiciones inesperadas de Dios. Amado San José, intercede por nosotros para que tengamos salud física y espiritual. Que tus bendiciones nos fortalezcan y nos curen de todas las enfermedades. Que podamos vivir plenamente, dedicando nuestras vidas al servicio de Dios y al bien del prójimo. Oh San José, tú que conociste el trabajo arduo y honesto, bendice nuestras vidas profesionales. Que podamos encontrar realización y propósito en nuestro trabajo, y que tus bendiciones nos conduzcan al éxito y la prosperidad. Que cada día de trabajo sea una oportunidad de experimentar la generosidad de Dios. San José, ejemplo de amor incondicional, enséñanos a amar con pureza y desinterés. Que podamos ver el rostro de Cristo en cada persona que encontramos y extender la mano a todos los que necesitan. Que tus bendiciones nos inspiren a ser luz en la vida de los demás. Padre Celestial, San José, te pedimos ayuda para alcanzar nuestros objetivos y sueños. Que podamos trabajar con diligencia y determinación, confiando en que Dios está a nuestro lado. Que tus bendiciones inesperadas nos lleven más allá de lo que imaginamos ser posible. San José, fuente de confort y esperanza, en momentos de tristeza y desánimo, acudimos a ti en busca de consuelo. Que tu presencia nos traiga la paz y la confianza de que días mejores vendrán. Que tus bendiciones nos animen y fortalezcan nuestra fe. Oh San José, guardián de los misterios divinos, ayúdanos a comprender los designios de Dios para nuestras vidas. Que podamos aceptar con gratitud y humildad todo lo que Él nos ofrece. Que tu intercesión nos revele las bendiciones ocultas en las circunstancias más simples. San José, patrón de las familias, intercede por nuestra unión y armonía. Que podamos vivir en paz y amor, superando juntos las dificultades. Que tus bendiciones inesperadas fortalezcan los lazos de nuestra familia y nos acerquen cada vez más a Dios. Amado San José, modelo de obediencia, ayúdanos a ser fieles a los mandamientos de Dios. Que podamos vivir de acuerdo con su voluntad, buscando siempre el bien y la verdad. Que tus bendiciones nos recompensen por nuestra fidelidad y dedicación. Oh San José, protector de los viajeros, guíanos en nuestros viajes. Que podamos llegar seguros a nuestros destinos y encontrar alegría y aprendizaje en cada paso. Que tus bendiciones inesperadas nos acompañen y nos guarden de todo peligro. San José, maestro del silencio, ayúdanos a encontrar a Dios en la quietud de nuestros corazones. Que podamos hacer silencio interior para escuchar la voz divina. Que tus bendiciones nos revelen los secretos de la vida espiritual y nos acerquen cada vez más a Dios. Padre querido, San José, intercede por aquellos que buscan un propósito en sus vidas. Que tu sabiduría los ilumine y guíe para encontrar la misión que Dios les ha destinado. Que tus bendiciones inesperadas los lleven a descubrir la alegría de vivir para Dios. Oh San José, defensor de los oprimidos, levántate en defensa de los que sufren injusticias. Que tu intercesión traiga justicia y libertad a todos los que claman por ayuda. Que tus bendiciones inesperadas restauren la dignidad y la paz. San José, faro de esperanza, en momentos de oscuridad y duda, ilumina nuestro camino. Que podamos seguir confiados en la dirección que Dios nos señala. Que tus bendiciones inesperadas disipen toda sombra de miedo e incertidumbre. Padre y amigo, San José, ruega por nosotros para que podamos cultivar amistades sinceras y duraderas. Que podamos ser leales y fieles a nuestros amigos, como tú lo fuiste con Jesús y María. Que tus bendiciones nos traigan compañerismo y apoyo mutuo. Oh San José, guardián de la virtud, enséñenos a vivir con integridad y honestidad. Que podamos ser ejemplos de rectitud en todas nuestras acciones. Que tus bendiciones inesperadas nos recompensen por nuestra verdad y justicia. San José, maestro de la oración, ayúdanos a fortalecer nuestra vida espiritual. Que podamos dedicar tiempo diario a la conversación con Dios, buscando su orientación y bendiciones. Que tu intercesión nos acerque cada vez más al corazón divino. Padre adoptivo de Jesús, San José, intercede por nosotros para que podamos vivir en abundancia de gracia. Que podamos reconocer las pequeñas y grandes bendiciones en nuestra vida cotidiana. Que tus bendiciones inesperadas nos sorprendan y renueven nuestra gratitud. Oh San José, maestro de la caridad, guíanos a servir a los necesitados con generosidad y compasión. Que podamos extender la mano a los que sufren, ofreciéndoles consuelo y esperanza. Que tus bendiciones se manifiesten en nuestros actos de bondad, llevando alegría a los corazones afligidos. San José, guardián de las almas, intercede por todos los que están en peligro espiritual. Que tu protección nos libre de las tentaciones y nos mantenga firmes en el camino de la santidad. Que tus bendiciones inesperadas nos fortalezcan en la lucha contra el mal y nos conduzcan a la paz interior. Padre protector, San José, envuélvenos en tu manto de amor y cuidado. Que podamos sentir tu presencia en cada momento de nuestras vidas, especialmente en las horas de necesidad. Que tus bendiciones nos traigan seguridad y confianza en el amor infinito de Dios. Oh San José, patrón de la justicia, te pedimos ayuda para resolver nuestras disputas y conflictos. Que podamos actuar con sabiduría y equidad, buscando siempre la reconciliación. Que tus bendiciones nos guíen hacia soluciones justas y pacíficas. San José, faro de sabiduría, ilumina nuestra mente para que podamos entender los misterios de la fe. Que tu intercesión nos ayude a crecer en conocimiento y discernimiento. Que tus bendiciones inesperadas nos revelen las verdades divinas que nos conducen al Señor. Amado San José, refugio de los afligidos, acoge en tu corazón a aquellos que sufren de soledad y tristeza. Que tu intercesión traiga consuelo y amistad, disipando la oscuridad que envuelve sus almas. Que tus bendiciones les concedan la alegría de sentirse amados por Dios. Oh San José, pilar de virtud, fortalécenos en las virtudes que agradan a Dios. Que podamos vivir con humildad, paciencia y misericordia, reflejando el amor de Cristo en nuestras acciones. Que tus bendiciones nos capaciten para ser verdaderos discípulos del Señor. San José, defensor de la vida, intercede por todos los que luchan por la dignidad y el respeto a la vida humana. Que podamos ser defensores de los débiles y vulnerables, promoviendo la justicia y la igualdad. Que tus bendiciones inesperadas fortalezcan nuestro compromiso con la vida. Padre querido, San José, inspíranos a vivir en profunda comunión con Dios. Que podamos encontrar en la oración y la meditación la fuerza para enfrentar los desafíos diarios. Que tus bendiciones nos guíen hacia una vida de santidad y devoción. Oh San José, patrón de las causas difíciles, confiamos en ti nuestras preocupaciones y ansiedades. Que tu intercesión nos traiga soluciones para los problemas que parecen insolubles. Que tus bendiciones inesperadas transformen nuestras dificultades en testimonios de fe y victoria. San José, espejo de paciencia, ayúdanos a esperar con confianza en el tiempo de Dios. Que podamos aprender a tener paciencia en todas las situaciones, sabiendo que Él tiene un plan perfecto para nosotros. Que tus bendiciones nos recompensen por nuestra perseverancia y fe. Amado San José, ejemplo de fidelidad, que podamos ser fieles en nuestros compromisos y promesas. Que tu intercesión nos ayude a honrar nuestras responsabilidades con alegría y amor. Que tus bendiciones inesperadas fortalezcan nuestros vínculos y alianzas. Oh San José, guardián de la humildad, enséñanos a ser humildes en nuestros corazones y acciones. Que podamos reconocer nuestras limitaciones y depender de la gracia de Dios. Que tus bendiciones nos conduzcan a una vida de simplicidad y verdadera grandeza. San José, consuelo de los abrigidos, te pedimos tu intercesión para todos los que enfrentan dolores físicos y emocionales. Que tu presencia traiga alivio y curación, renovando sus fuerzas. Que tus bendiciones inesperadas les concedan la salud y la serenidad. Padre bondadoso, San José, bendice nuestras iniciativas y proyectos. Que podamos trabajar con dedicación y celo, confiados en el éxito que viene de la voluntad de Dios. Que tus bendiciones nos lleven a alcanzar resultados fructíferos y sorprendentes. Oh San José, amigo de los humildes, ayúdanos a reconocer la presencia de Dios en los pequeños gestos y las simples alegrías de la vida. Que podamos vivir con gratitud y contentamiento, valorizando cada momento. Que tus bendiciones inesperadas transformen nuestra rutina en milagros diarios. San José, protector de los inocentes, guarda a nuestros niños y jóvenes. Que puedan crecer en sabiduría y gracia, protegidos de todo mal. Que tus bendiciones les proporcionen un futuro lleno de esperanza y realizaciones. Amado San José, defensor de la verdad, ayúdanos a vivir con integridad y honestidad. Que podamos ser ejemplos de verdad y justicia en nuestras comunidades. Que tus bendiciones nos capaciten para ser luz y sal en el mundo. Oh San José, pastor de almas, guíanos en el camino de la santidad. Que podamos seguir tus pasos, viviendo con fe y dedicación. Que tus bendiciones nos conduzcan a la presencia amorosa de Dios. Oh San José, maestro de la justicia, guíanos a practicar el bien en todas las circunstancias. Que podamos ser instrumentos de paz y justicia divina, promoviendo la armonía donde estemos. Que tus bendiciones inesperadas traigan equilibrio y orden a nuestras vidas. San José, ejemplo de fe inquebrantable, ayúdanos a confiar plenamente en la providencia divina. Que podamos enfrentar las dificultades con serenidad, seguros de que Dios cuida de nosotros. Que tus bendiciones nos sorprendan con soluciones y gracias inesperadas. Padre amado, San José, ruega por nosotros para que podamos vivir en plena comunión con Dios y nuestros hermanos. Que la caridad sea nuestra guía, iluminando nuestros corazones y acciones. Que tus bendiciones nos conduzcan a una vida de amor y servicio. Oh San José, protector de las vocaciones, inspíranos a descubrir y seguir nuestra verdadera misión. Que podamos escuchar el llamado de Dios con claridad y responder con generosidad. Que tus bendiciones nos apoyen en cada paso de nuestra jornada vocacional. San José, modelo de liderazgo, guía a todos los que tienen responsabilidades sobre otros. Que puedan liderar con sabiduría, justicia y compasión, reflejando los valores cristianos. Que tus bendiciones inesperadas fortalezcan su capacidad de inspirar y guiar. Amado San José, defensor de la fe, protégenos contra las dudas y los ataques a nuestra creencia. Que podamos mantener firme nuestra confianza en Dios, incluso ante las pruebas. Que tus bendiciones renueven nuestra fe y nos mantengan firmes en el camino del Señor. Oh San José, amigo de los necesitados, enséñanos a ser generosos y solidarios. Que podamos compartir nuestros dones y recursos con aquellos que están en necesidad. Que tus bendiciones transformen nuestros pequeños gestos en grandes milagros. San José, maestro del silencio, ayúdanos a encontrar a Dios en la tranquilidad y la introspección. Que podamos cultivar momentos de silencio interior, donde la voz divina pueda ser escuchada. Que tus bendiciones inesperadas nos conduzcan a una profunda comunión con el Señor. Padre Protector, San José, sosténos en las horas de sufrimiento y dolor. Que podamos encontrar en ti la fuerza para superar las adversidades con valentía. Que tus bendiciones nos traigan alivio y renovación, llenándonos de esperanza. Oh San José, bastión de la esperanza, en momentos de incertidumbre, dirige nuestros corazones hacia la luz de Cristo. Que podamos vivir con la certeza de que Dios tiene un plan amoroso para nosotros. Que tus bendiciones nos sorprendan con signos de la gracia divina. San José, guía de los peregrinos, acompáñanos en nuestras jornadas espirituales. Que podamos crecer en santidad, acercándonos cada vez más a Dios. Que tus bendiciones nos sostengan y nos guíen por el camino de la verdad y la vida. Amado San José, consuelo de los afligidos, acoge a todos los que sufren de ansiedad y miedo. Que tu intercesión les traiga paz y tranquilidad, disipando todas las preocupaciones. Que tus bendiciones inesperadas traigan confianza y serenidad a los corazones afligidos. Oh San José, guardián de la humildad, ayúdanos a reconocer nuestras fallas y a buscar la reconciliación. Que podamos vivir con humildad y arrepentimiento, siempre abiertos a la gracia de Dios. Que tus bendiciones nos transformen y nos purifiquen. San José, ejemplo de confianza, fortalece nuestra fe en la providencia divina. Que podamos entregar nuestras preocupaciones y desafíos en las manos de Dios, confiados en su amor. Que tus bendiciones inesperadas nos muestren el poder de confiar en Dios. Padre querido, San José, bendice nuestros esfuerzos para vivir una vida de virtud e integridad. Que podamos ser fieles a los enseñanzas de Cristo, reflejando su luz en todas nuestras acciones. Que tus bendiciones nos recompensen por nuestra fidelidad. Oh San José, amigo de los desesperados, intercede por todos los que se sienten sin esperanza. Que tu presencia traiga luz y renovación a los corazones abatidos. Que tus bendiciones inesperadas aviven la llama de la esperanza en sus vidas. San José, defensor de la verdad, ayúdanos a ser honestos y transparentes en todas las situaciones. Que podamos vivir con integridad, siempre buscando la verdad y la justicia. Que tus bendiciones nos guíen en el camino de la rectitud. Amado San José, patrón de los artesanos, bendice a todos los que trabajan con sus manos. Que puedan encontrar alegría y realización en su trabajo, contribuyendo al bien de la sociedad. Que tus bendiciones inesperadas los recompensen con prosperidad y éxito. Oh San José, guardián de la fe, protégenos contra las tentaciones que nos alejan de Dios. Que podamos mantener nuestros corazones y mentes centrados en el Señor, viviendo en su gracia. Que tus bendiciones nos fortalezcan en la lucha contra el pecado. San José, espejo de paciencia, en los momentos de espera, danos la gracia de esperar con confianza. Que podamos vivir con la certeza de que Dios actúa en su tiempo perfecto. Que tus bendiciones inesperadas se manifiesten en nuestra paciencia y perseverancia. Amén. Y no olvides dejar tus peticiones de oración y amén en los comentarios.